Ok, vamos a manejar un poco el teléfono de este LG Phoenix 5, dado caso que también yo estuve batallando de cómo regresar a la pantalla, ya sabes que aquí abajo hay una línea, pero si deslizas hacia arriba, regresas a la casa o quitas, sales de la aplicación que estás usando, entonces para regresar a la página anterior que estuvimos, es nomás tocarle este lado, en la esquina derecha y deslizar hacia el lado, ok, entonces por ejemplo estás aquí en varias páginas, este, aquí, y este, vamos a tocar hacia este lado para regresar a la página anterior, porque si usas esto, regresas a casa, entonces a lo mejor yo estuve batallando con esto, entonces dije a lo mejor sería útil para ustedes también, entonces aquí regresabas a casa, aquí deslizas de la derecha hacia el centro, regresas a la página anterior, ok, entonces así es como vas a manejar el botón de casa, digo, digo, el botón de regresar o el modo de regresar a la página anterior del teléfono, entonces espero que esta función te haya servido, cualquier pregunta que tengas, déjalo en comentarios, por favor suscríbete al canal, por si llegas a necesitar alguna otra ayuda con tu teléfono, buscan mis otros tutoriales relacionados con este modelo, LG Phoenix 5, si de repente tu accidente se activa, el comando de voz o TalkVac, que le llaman, que tocas la pantalla y te lee, hay una voz que te lee que es lo que seleccionaste, entonces es un poco difícil para usar si esa función está prendida, entonces búscalo en mi canal, también si de repente se te olvidó el patrón, pino con tu señal de tu teléfono, también tengo tutoriales de cómo resetearlo con los botones externos, el teléfono o cualquier otra cosa, ok, gracias y suscríbete.